Zula, te huele a flow, happy, soy yo creepy, mi amor Si yo lloro y tomo lo hago por ella, cuando mi corazón la ve se aferrera Es que esa es la mulata la que tiene tumbado, la que en la cama me tiene dominado Si esa es mi mulata la que tiene tumbado, la que en la cama me tiene dominado Y no quiero que nadie me arregle mal de ella, porque cuando se fue dejó la huella Esa es la mulata la que tiene tumbado, la que en la cama me tiene dominado Si esa es mi mulata la que tiene tumbado, la que en la cama me tiene dominado ¡Bombo! Happy, mi amor ¡Hasta mes con crece! ¡Con el bombazo! Oye hermano, tú tienes la clave, de mujer hermana tú eres el que sabe Vámonos de rumba y cógelos chiles, si ella te fui bien, a eso ponle finish Olvídate de ella que la vida sigue, que cacho le ponen a todo el que vive Y es que con su mirada ella me brujó, y con su boquita ella me alojó No quería mentirte, tú que eres mi amigo, estando contigo se acostó conmigo Esa es la mulata la que jugó contigo, esa es la madre de mis cuatro hijos Esa es la mulata la que tiene tumbado, la que en la cama me tiene dominado Y esa es la mulata la que tiene tumbado, la que en la cama me tiene dominado Y es que con su mirada ella me brujó, con su boquita ella me alojó En la cama me tiene dominado, también es mi mulata la que tiene tumbado En la cama me tiene dominado Bombón ¡Esa! ¡Napino! ¡Esa es mi hipocritia! ¡Con el bombazo! ¡Número en flow! ¡Esto es lo que la gente quiere! ¡Mambo bueno! ¡Fogata! ¡A volar pichones! ¡Que el flow está en la calle! ¡Chula! Yo la conocí, me alocó mi afición Enamoramos, ella vivo yo Yo la conocí, me alocó mi afición Enamoramos, ella vivo yo Y que con su mirada ella me brujó Y con su boquita ella me alocó En una fiesta loquista, la mulata me bailaba Y todo el mundo anhelaba su calpazo y su mirada La hice mía Mi novia, mi amada, mi esposa Y por no conflacer su capricho Me dejó la vanidosa Arroya, mi gallego Arroya, mi gallego Arroya, mi gallego Arroya, mi acordeón ¡Pepa! ¡Chula! ¡Al mismo chisme! ¡Javín! ¡Namor! Oye Javi, dime lo creepy, se me fue la mano Recoja Lleva